La pregunta es si en todos los países del mundo los sistemas nacionales de salud son parecidos, porque en algunos países, por ejemplo, se prefiere fortalecer más la prevención y la promoción de salud como una atención integral de salud, más que construir más hospitales. Entonces, y esto va relacionado con la pregunta que te hacía en la primera sesión, en relación con la privatización de los servicios de salud. ¿Cómo está el Sistema Nacional de Salud a nivel universal? Los sistemas de salud, aunque tienen en un nivel conceptual, vamos a ver funciones similares, la arquitectura institucional es muy diferente, tenemos variaciones enormes. Mañana vamos a hablar de hecho de una forma de clasificar los sistemas de salud en base a este grado de control, las funciones que realiza el Estado y estas bases de elegibilidad. Entonces, los sistemas son muy diferentes y parte de esa ciencia de los sistemas de salud tiene que ver con ya investigaciones que nos dicen, hay ciertas formas de combinar las estructuras y funciones que producen mejores resultados. Entonces, cuando yo les digo, no es porque sea un país más rico o porque gaste o invierta más en salud, sino que países del mismo nivel de ingreso per cápita con la misma inversión en salud per cápita tienen resultados diferentes. Lo que está pasando es que la organización, el diseño del sistema es tan diferente de un país a otro, el desempeño es distinto. Y ligar eso es esta ciencia de los sistemas. Pero mañana les voy a presentar una forma de pensar cómo podemos caracterizar los sistemas, los sistemas de salud en una perspectiva comparativa. Entonces, paciencia para mañana. Doctor. Perdón. Doctor Fren, aquí en el segundo piso. Perfecto, ok. Entonces, muy grande. Creo que ya llegaron muchas personas. Gracias por la valentía de enfrentarse a los elementos. Pero adelante, por favor. Sin duda, su presentación es muy ilustrativa y creo que muy enriquecedora. En la parte de generación de recursos, yo tengo una pregunta importante. Por ejemplo, en la formación de recursos hay un auge del sector privado. El sector privado, tengo la duda si realmente tiene como objetivo primario contribuir a mejorar la salud. Para el sector privado, creo que el objetivo primario es la plusvalía, las ganancias, que realmente posterga este compromiso con la salud. De ahí que se deriva muchos niveles de formación de recursos humanos en calidad, en formación de perfiles y en diversidad también. Que muchas veces no está articulado a lo que persiguen los sistemas de salud. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? O sea, ¿lo consideran otros sectores? ¿Forma parte del sistema de salud en la parte de generadores? ¿O cuál es su opinión? No, es una pregunta excelente, porque una cosa, nuevamente como estamos simplificando, una cosa es el propósito ostensible declarado y otra es el propósito real. Entonces, hay muchas instituciones educativas, sobre todo privadas, con fin de lucro, donde el propósito de la institución realmente es, como usted dijo muy bien, es el lucro. Y se valen de la ilusión de una persona joven que obtiene una formación y la calidad es tan mala que esa persona acaba en el desempleo. Entonces, sí, el que sea parte del sistema de salud en función de la intención primaria o propuesto primario declarado, no quiere decir que el desempeño avance eso. Y esta observación, quizás, es muy buena porque está por todos lados. O sea, hay toda una corriente de pensadores en las ciencias políticas que dicen que realmente el objetivo de los sistemas de salud, incluso, no es mejorar la salud, es el control de la población. O es tener, en muchos países, tener gente sana para mandarnos a la guerra. Y ciertamente, muchas de las iniciales ideas sobre el Estado como financiando la atención y la salud, el propósito no era que les preocupara mucho la salud de esas personas, sino tener una población de jóvenes sanos para que podían ir a pelear las guerras. Entonces, aquí hablamos de la intención primaria, el propósito primario, explícito, declarado. Al juzgar el desempeño, cuando eso no es cierto, sino simplemente una forma de justificar alguna actividad que tiene otro objetivo, entonces hablamos de muy mal desempeño, mala calidad, etc. Pero es una reflexión muy importante que introduce una dimensión adicional a este criterio del propósito primario. Bien, vamos a, había otra pregunta, una más. Sí, me llamó mucho la atención la definición explícita que usted hace sobre el rol que tiene la población como coproductora. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto este rol puede ser considerado también como un rol de corresponsabilidad en la producción de servicios? Pienso mucho, por ejemplo, en la adherencia a los tratamientos para el control glucémico, por ejemplo, o la demanda por servicios de salud materna. ¿Hasta qué punto, en realidad, la población siempre es corresponsable de los resultados en salud deseables o no deseables? Es también una muy buena pregunta. Tiene algunas aristas éticas y consecuencias. Por ejemplo, países, toda la idea de poner impuestos al pecado, están asumiendo que la gente no asume su corresponsabilidad, entonces te obligo a que pagues. Es muy distinto a subirle los impuestos a algo para reducir la demanda. Es una forma diferente de hablar. Y es un marco, yo, por ejemplo, considero a los fumadores, no como gente débil, de carácter, etcétera, que ahora vamos a cobrarles impuestos para que aprendan y para resarcir al daño que le hacen a la sociedad. Entonces, considero como adictos que una industria como la tabacalera volvió adictos a través de publicidad engañosa o regalo de todas las cosas que hace la industria tabacalera. Entonces, es un marco diferente, pero siempre hay una coproducción. Podríamos decir que hay una corresponsabilidad, pero siempre que no implique un juicio moral sobre las gentes. Porque yo creo que los temas de salud no deben hacer eso. Ahora, es un tema de debate, de mucho debate. Gente que, de hecho, propone, ¿no? Bueno, tú tuviste relaciones sexuales sin un condone, ahora tienes una enfermedad de condición sexual, pues es tu problema, ¿no? ¿Por qué no te produjiste el condone? Yo pienso que un tema de salud que educa hace que las condones, en este caso, estén disponibles, etcétera. Entonces, yo hablo de coproducción como algo que realmente es cojo. Porque algunas corretas, yo sé que no es la intención de la pregunta, cuando hablan de corresponsabilidad o de autocuidado, básicamente le echan la pelotita a la corresponsabilidad. Entonces, bueno, el Estado, no nos preocupemos tanto de financiar aquí. Muy bien, hay que dejar que la gente tenga autocuidado de la salud. Yo sé que esa no es la intención, pero yo creo que el lenguaje de coproducción nos remite al papel que la gente tiene activamente en su propia salud, pero no exime a los prestadores de cumplir, entre otras cosas, funciones educativas, o sea, a la población para facultarlos a ejercer adecuadamente su función de coproductores. Es una sutileza, pero es como las palabras reflejan ciertas ideologías, es importante. Yo, por eso, uso esta idea de la coproducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!